¡Hola Peques! ¿Cómo están? Hoy les traigo este divertido cuento que se titula No quiero ir al cole, de la autora Stephanie Play. Eras una vez un conejo pillín al que ya conoces. Un día mamá le dijo, mañana empiezas el cole, cariño. Y él respondió, ¡No quiero! No quería ir a la escuela este conejito. ¿Ustedes saben cómo se llama este conejo? Se llama Simón. Es el conejo de unas caricaturas muy divertidas. Entonces papá le dijo, ¡Pero conejito! ¡Si vas a prender el abecedario! Y él respondió, ¡No quiero! Y aquella noche, Simón no pudo dormir. Tengo miedo. No tengo miedo. Tengo miedo. Apaga la luz y le da miedo. Y luego la vuelve a prender y dice, ¡No tengo miedo! Tengo miedo. No tengo miedo. Tengo miedo. ¡Clic! ¡Oh! Algo le pasa a la lámpara. Mi experiente le prende, pero no enciende. ¿Qué sucede? ¡Oh! La lámpara se descompuso. ¡Mamá! ¡No quiero ir al cole! Entonces mamá le dijo, ¡Pero bueno! Si tú eres el conejito más valiente del mundo. Si tú eres mi súper conejito. Y él respondió, ¡No quiero! A la mañana siguiente, mamá le dijo, ¡Date prisa con las tostadas, pequeño conejito! ¡Hay que llegar junto al al cole! Y él respondió, ¡No quiero! De camino, papá le dijo, ¡No te preocupes! Vas a ser muchos amigos y aprenderás montones de cosas nuevas. ¡Tú eres mi grandísimo conejito! Y él respondió, ¡No quiero! En la puerta del cole, papá le dio un beso al pequeño conejito. Y cuando le dijo, ¡Hasta luego, cariño! ¡Tengo que marcharme! Una vocecilla muy, muy bajita respondió, ¡No quiero! En el cole pasaron mil cosas. Primero lloró. Después dibujó. En el recreo jugó. En el comedor se zampó una crema de chocolate. Después descansó. Por la tarde tocó el tambor. Y a las cuatro y media, cuando mamá fue a buscarle y le dijo, ¡Venga, nos vamos a casa, cariño! Simón respondió, ¡No quiero! Ya no quería irse a casa, chicos. Y colorín colorado, ¡Este lindo cuento se ha terminado! Mañana empiezas el cole, cariño, le dice su mamá a Simón. ¡No quiero ir! Responde él. Su papá le insiste y le explica todas las cosas maravillosas que podrá aprender. Pero eso tampoco parece convencerlo. ¿Cómo será el primer día de cole de Simón? Y ya saben, chicos, cuando quieran conocer una historia, ¡Ven y lee con Mari! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Y recuerda, suscríbete al canal.